Los años 50 son uno de los periodos en la historia más conocidos por diversas razones, y una de ellas es la moda. Cada vez que escucho a la gente hablar sobre la moda femenina de los años 50, siempre mencionan los vestidos rojos, negros, celestes o rosados, con lugares blancos y unos teis de este mismo color o unas plataformas, mientras que no fue así. Cuando era más pequeña solía confundirme también con esto, y es porque hay mucha ficción que nos brinda ese estilo erróneo. Así que si quieres saber cómo fue realmente, continúa viendo este video, y empecemos. En los años 50 encontramos un regreso a lo antiguo y a la feminidad en la moda, algo que apreciamos en la gran transición del estilo de los años de guerra a esta nueva década. A pesar de ello, encontramos también diversas novedades que permitieron una revolución temprana, pero primero les hablaré de regreso a lo antiguo con el cuerpo ideal. ¿Y qué cosa antigua encontramos en el cuerpo ideal? Bueno, ¿no habrán visto en películas basadas en la época victoriana, figuras femeninas que se asemejan bastante a un reloj de arena? ¿O no recuerdan ese reloj de arena que fue tan conocido en la época duardiana, sobre el que les estuve hablando en el video de la moda de inicios del siglo XX? Pues esa figura regresó. Todas querían poseer ese tipo de cuerpo, incluso tener los pechos grandes y puntos agudos se hizo popular. En aquel momento todo era tener las caderas voluptuosas y cinturas ceñidas, no querían ser flacas sino poseer el reloj de arena. Este cuerpo ideal lo apreciamos en muchos iconos de la época y también en nuestra conocida Barbie, que fue lanzada en marzo de 1959. Incluso en las princesas de Disney de los años 50, 600 y Aurora, que hasta apreciamos el new look en sus vestuarios, pero más adelante les repasaré el new look. Para lograr este cuerpo ideal, todas usaban distintos tipos de fajas. Hubo una que era todo en uno, incluida la forma puntiaguda que todas querían, o simplemente podían usar los populares brasieres que les daban esa figura en los pechos. Hasta encontramos muchos anuncios para perder o ganar peso para que tuvieran ese cuerpo ideal. Y claro, que no todo era la figura reloj de arena, sino que también hubo un estilo delgado y cuadrado, pero era el que daban algunas prendas de mayor comodidad. En los años 50 se encuentra un estilo de maquillaje que tanto conocemos actualmente. Entonces, las mujeres se dejaban las cejas gruesas, se aplicaban sombras de distintas tonalidades pasteles, se hacía el popular delineado ojo de gato que tanto nos encanta a las chicas actualmente, se aplicaban rubor de un rojito muy claro, y se pintaban los labios rojos, corales o rosados. El cabello popular volvió a ser el corto y se lo arreglaban de distintas formas, como el corte italiano, el pixie, el bouffant y otros más. Incluso, las que tenían los cabellos más larguitos se hacían colas de caballo, algo que especialmente se veía en las adolescentes y las adultas jóvenes. Los sombreros pequeños estuvieron tan de moda que combinaban a la perfección con los cabellos cortos o recogidos, o también, dependiendo de la ocasión, podían usar cintillos. Era también común usar guantes, pero lo que más vas a ver cuando investigas acerca de la moda de los años 50 serán esas enormes faldas que son tan conocidas. Ahora, hagamos un repaso de mi video de la moda de los años 40. Entonces, ahí encontramos a Christian Dior, el creador del New Look en 1947 con ese regreso a la feminidad después de los años de guerra, y quien volvió a transformar a París en el centro de la moda, con la cinturita y esa falda inmensa. Ahora que menciono a Christian Dior, un diseñador francés, le estoy hablando del mundo de la posguerra. Entonces, llegamos al New Look. Este nombre fue atribuido a la primera colección de la casa de modas de Christian Dior en febrero de 1947. Y esto fue una gran revolución. Se convirtió en un estilo deseado. Él fue la clave de la moda de los años 50, a pesar de la comodidad de la moda de los años 40. Y obviamente, al ver esas faldas tan anchas, después de tanto racionamiento por la guerra, volvieron a usar mucha tela nuevamente. Y si vemos bien estas faldas, hay un parecido con los estilos de los 1840, 1850 y 1860. Incluso, si regresamos más atrás, también vemos la semejanza con los 1830. Siendo cada una de estas décadas distintas en su tamaño y forma, claramente. Pero igual este es otro ejemplo de que fue un regreso a lo antiguo, y vemos que Dior se inspiró en esos tiempos. El New Look empezó a ser propagado e invitado por otros para que fuera asequible para cualquier mujer de cualquier edad o clase social. Se podía encontrar en catálogos, en distintas tiendas de cualquier país, en distintos colores, diseños, e incluso con patrones de flores, lunares, cuadrados, etc. A pesar de que el New Look fue la gran sensación, realmente muy pocas podían comprar en real, y una de ellas fue la argentina Eva Perón, quien recibió un completo cambio de look por Christian. Y de hecho, Dior afirmó que Eva Perón fue la única reina que vistió. ¿Ahora sí te resulta familiar el estilo de los vestuarios de las princesas de Disney que mencioné? Que aunque no sean históricamente precisos con los tiempos que quisieron representar, sí que van de la mano con los años 50. Otro estilo que encontramos es el de la diseñadora Coco Chanel, la mujer que contribuyó enormemente en la comodidad de la moda de los años 20. A Chanel no le gustaba el New Look prácticamente por lo que dije anteriormente, regresó al pasado, entonces estaba la incomodidad y en fin, ella creó unos diseños mucho más cómodos, elegantes, prácticos y no era necesario tener la cintura avispa. Así como el New Look fueron imitados, y este estilo también fue amado. Entonces ahora encontramos tres estilos, el New Look con las faldas anchas y la cintura pequeña, el look de Chanel que le daba al cuerpo un estilo cuadrado muy elegante, y otro que también moldeaba el reloj de arena, pero con la falda siendo apretada. Varias se aburrían de las faldas enormes, entonces este último estilo fue el preferido de muchas, así como el de Marilyn Monroe. Por otro lado, encontramos diversos estilos de tacones y zapatillas, e incluso zapatos saddle, los preferidos de las adolescentes. También se popularizaron unos zapatos de pequeños tacones llamados kitten heel shoes. En esta década también hubo estilos más casuales con pantalones, capris e incluso en algunas ocasiones, shorts. Esta es la primera vez que vemos a las mujeres usándolos con mucha más constancia, ya se estaba volviendo algo normal. Como París volvió a ser la capital de la moda, fue la gran inspiración en el arte, y esto se puede apreciar en varias películas de la época, como en Funny Face, siendo Audrey Hepburn la protagonista. En la moda también se nota la gran inspiración. Así que vemos que los verettes o las boinas francesas se popularizaron, y también encontramos faldas con poodles o con la Torre Eiffel en las más jóvenes. Y aunque actualmente hay disfraces que tienen las faldas con poodles, muchas de esas representaciones son históricamente incorrectas. Aparte de todo lo que les acabo de mencionar, también encontramos a otro diseñador llamado Hubert de Givenchy, un diseñador francés que creó tanto líneas de alta costura como ready to well. Su contribución a la moda es inolvidable, y sus diseños fueron tan únicos que incluso creó líneas de perfume que asociaba con celebridades. Una de ellas fue la actriz Audrey Hepburn, su musa y gran amiga, siendo él el creador de varios de los hermosos vestuarios que utilizó Audrey en sus películas. Aunque en los años 50 aún se basaba todo en las reglas, podemos apreciar que los adolescentes empezaron a rebelarse y a mostrar su identidad, algo que empezó como a finales de los 40. Entre ellos, ya a mediados de la década, se encontraba la gran popularidad del rock and roll, con Elvis Presley siendo su mayor ícono. Las chicas seguían los estilos, pero de un modo más juvenil. Cuando iban a las escuelas, usaban sus zapatos saddle, algunas la falda ancha y otras la faldita apretada con un cardigan. De hecho, la película de 1978, Brillantina, que fue ambientada en los años 50, nos muestra cómo se vestían. También usaban jeans azules anchos que doblaban por debajo. Y digamos que entre los adolescentes se encontraban los normales entre comillas y los rebeldes entre comillas. Y los entre comillas normales seguían las reglas. Pero las agrupaciones de jóvenes rebeldes hacían todo lo contrario. En la película de 1955 Rebeldes sin Causa, protagonizada por James Dean, vemos esa rebeldía adolescente que tanto marcó una década. Incluso James Dean se volvió un ícono de la rebeldía juvenil gracias a esta película. También encontramos a los Teddy Boys y a las Teddy Girls. Estas agrupaciones rebeldes, nadie quería meterse con ellos ni ellas, se inspiraban en el estilo masculino de la época guardiana, dándole un toque más moderno y revolucionario. Las Teddy Girls también se vestían así, pero combinando estos atuendos con un estilo un poquito más femenino. Y entonces ahí vemos cómo van surgiendo distintos estilos. ¿Y quiénes fueron los Midnicks? Bueno, antes que nada, Big Nick fue un modo de llamar a la generación Beat, un grupo de escritoras y escritores que tenían su propia filosofía contracultural, antimaterialista, anticapitalista y anti-autoritaria e ideas semejantes. Y llevaban un estilo de vida distinto al de los demás. Solían encontrarse en clubes o en cafés. Eran fanáticos del jazz y recitaban poemas. En las mujeres encontramos otro estilo que también conocemos, las boinas francesas, el pantalón negro y el suéter manga larga del mismo color o de rayas. Así como la principal vestimenta de Audrey Hepburn en la película Funny Face. O si quieren un ejemplo más moderno, también encontramos a una Big Nick en la película de Disney Goofy 2. Los Big Nicks fueron un preludio a los mods y a los hippies de los 60s. Algunos de los iconos de belleza son las actrices más conocidas de todos los tiempos. Pero también hubo otras actrices y modelos que fueron súper famosas. Así que les estaré mencionando a varias figuras. Primero tenemos a nuestra queridísima Marilyn Monroe. Audrey Hepburn, una de mis actrices favoritas y la única que inspiró y fue admirada, no por su cuerpo, sino por sus cualidades internas. Elizabeth Taylor, Jane Mansfield, la actriz Grace Kelly, más tarde la princesa de Mónaco, María Félix, que también fue un icono de la década pasada, Debbie Reynolds, la protagonista de la película Sin Jane the Rain y la madre de Carrie Fisher, la conocida Princesa Leia, Sophia Loren, Dovima, una de las modelos más famosas de los 50, Jane Russell, Brigitte Bardot, las modelos Lisa Fonserive, Jan Patchett, Dorian Lee, entre otras. Bueno, espero que les haya encantado este video y nos vemos en los años 60, una década llena de diversas revoluciones y cambios que no te puedes perder. Bye.